Muy buenos días, ¿cómo están por allá? Sí, han anunciado que la esposa del alcalde ha fallecido, estaba enferma y luego le dio COVID, estaba bastante complicada de salud, y esta mañana ya han dado la noticia de que ha fallecido Eliana Figueroa. Sí, una noticia lamentable, afecta a otras familias chilenas, son cada vez más los casos. Entiendo que el alcalde también está enfermo y está muy delicado hace rato, de hecho hoy día tenemos un alcalde subrogante en Pucón, Cata, ¿verdad? Sí, así es, el alcalde también está contagiado, por lo tanto está muy delicado de salud, y como tú muy bien dices, tenemos alcalde subrogante aquí en la comuna. Sí, Catalina, disculpa, pero esta situación viene arrastrándose hace mucho rato, cuando uno dice que no le toma el peso al COVID, a este virus, ellos hace mucho tiempo que estaban contagiados y han iniciado una lucha constante, bien dura para poder recuperarse, ahora recibimos esta lamentable información mientras que el alcalde hace meses que está fuera de sus funciones por el COVID. Exactamente, además que es una pareja de adultos mayores, son de una edad también, digamos, población de riesgo, por lo tanto también está más propenso y es mucho más delicado para ellos todo el tema de salud. Catalina, bueno, desde ya nuestros cariños y afectos a la familia y amigos, que me imagino una comunidad como Pucón, tienen que ser todos súper conocidos y tienen que estar viviendo un momento muy difícil. Sabemos además que un fallecimiento producto de COVID conlleva, además de la situación de pandemia en la que estamos, a que no se pueda despedir tampoco a la persona que fallece, que los funerales sean muy restringidos. Por lo mismo, desde ya nuestro afecto y también al alcalde, que tiene que estar viviendo una situación muy compleja. Él hospitalizado hace tiempo ya fuera de sus funciones y ahora con la noticia de que su mujer muere, digamos, en una comuna además golpeada porque nuevamente retrocede a cuarentena esta semana cuando habían hipotecado todo para el eclipse, por ejemplo, pensando en un próspero verano.